Buenos días, amigos de Matinal, señores, y en una mañana muy especial porque tenemos una invitada de lujo. Y aquí yo, al lado de dos grandes comunicadores, don Percio Maldonado y Alberto Caminero, pues estaremos compartiendo con nuestra querida Angelita Carrasco, porque así le decimos aquí en República Dominicana. A mí me encanta, si no me parezco que estoy en otro sitio, encantada de estar aquí. Para mí esto ha sido un camino que parece que no va a tener un final porque hemos estado haciendo tantas cosas, pero yo creo que esta es una oportunidad muy buena para que la gente conozca, ya saben que sigo cantando, que todavía no he dejado de cantar, pero sí hay cosas importantes también, que a mí me gustaría que la gente supiera y que sepa que yo sé. ¿Qué está haciendo Ángel ahora? Ahora se usa mucho que, por ejemplo, las figuras conocidas se combinan con más jóvenes o con otros artistas, hacen cosas, proyectos. Yo estoy combinada con gente muy joven, porque yo tengo una escuela que he tenido que parar la hora por la pandemia, de teatro musical. Eso quiere decir que mis alumnos que van allí actúan, cantan, tienen que hacerlo un poco todo. Unas veces cantan mejor que bailar, pues bueno, siempre pasa eso. ¿Pero eso es en España? En España. En España, ok. En España. Aquí sería mi sueño ponerlo porque yo vengo de una familia musical también, nosotros teníamos una academia de guitarra y entonces estábamos clase de canto y todo esto, en la Doctor Delgado y bueno, me dio mucho gusto el poder recorrerlo también con la, con la, con esta empresa. Pudimos hacer también un recorrido por donde yo vivía y me gustó mucho porque se conserva igual que se conserva la, la que vivía por allí. ¿Tienes un nuevo disco, Ángela? ¿En qué ciudad tiene la escuela, Ángela, en España? ¿En qué ciudad tiene la escuela? En Madrid, en Madrid. Pero también vamos, vamos a hacer cursos en diferentes lugares, pero sobre todo en Madrid. Tienes un nuevo disco titulado Él y yo y habla de que quiere como volver a reencontrarte con tu pasado. Cuéntanos un poco qué significa eso y cuéntanos de este disco. Mira, para un artista el poder sonar por las, por las, por las radio, por la televisión, estar, yo he estado siempre activa, pero si no tienes algo nuevo, es como, la gente le encanta que siga cantando quererte a ti y que cantes todo, pero si no tienes algo nuevo, es como, entonces, mira por dónde ahora con todo, antes de que se pasara nuestra pandemia esta que seguimos teniendo, pues una compañía de disco me, me contrató, pero me contrató como una ilusión porque el, el, los dueños y todo esto son fans de Ángela Carrasco y para ellos era importantísimo, era como su, su sueño. Bueno, es un disco maravilloso hecho completamente en, en, en Barcelona porque son catalanes los, los dueños y lo tuve que hacer solita, sin músicos y sin nada, todo porque llegó la pandemia y no pudimos. Pero estoy muy, muy contenta porque son canciones hechas especialmente para mí con otro, con otro matiz, pero nunca voy a dejar de cantar canciones románticas. O sea, son baladas, confusiones, musicales, cuáles, cuáles ritmos ahora te ha atrevido a experimentar? Pues mira, yo, yo, yo estoy cantando un poco de todo, me, me, he cantado canciones como de rap y tal, pero muy, muy para mí, ¿no? Más que. Muy adecuada a tu estilo, ¿no? Sí, muy adecuada a mi estilo y diciendo cosas que, que verdaderamente, pues, puedo decir, ¿no? Pero, pero estoy contenta con esta nueva... España, España es muy rica en la formación musical, cultural, del canto. Me imagino que si tiene una escuela, conocerá allí talentos de todo tipo. Sí, sí. Y yo soy como un gran gente de música urbana, yo lo que, lo que siempre le digo a ellos, que, que hay algo que tenemos que cambiar un poco, y es el, 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 no el estilo, el estilo fenomenal y a mí me encanta y tal, sino cómo se trata cierto, cierto género. Por ejemplo, el feminismo. Entonces, yo digo, mira, me parece muy bien que nos digan que estamos buenísimas de la muerte y qué tal, pero comprendan que estamos ya al nivel y cuidado, y cuidado. Entonces, tenemos que también cuidar la, la, la cuestión de las letras. Sí, la lírica. La lírica. La lírica. Entonces, yo trato por todos los medios que la gente que estudia en mi escuela también pueda cantar un bolero o pueda cantar una balada y que canten sus canciones, este tipo de canciones. Y que cuiden mucho también, porque no, no puede ser siempre el mismo. Yo sé que esto va, y va, y va, pero también se pueden meter otros, otras. ¿Cómo, cómo consigue los, digamos, los alumnos? Yo conozco una experiencia, por ejemplo, con Javier Limón, de español, que toca muy bien, muy bien la guitarra. Sí, no, por Dios, lo conozco además. Que es un promotor de búsqueda de talento. Sí. Y él hace talleres, pone a los muchachos a cantar y de pronto descubre muchísimas figuras. ¿Hacen ustedes eso allí? ¿Esa es la manera en que llega o simplemente la persona allí? La manera en que llega, conozco al señor Limón, es un, es maravilloso, lo conocí, es más, él iba mucho a mi academia. Cuando yo comencé, porque yo comencé en el, en la SGAE, en la Sociedad General de Autores, ahí fue que me dieron una oportunidad de yo tener mi escuela. Y entonces, sí, lo que hacemos es ver, ya le hacemos una prueba al alumno. Vienen a veces con muchas cosas, pero yo, pero es que tu tipo de voz no es para eso, tiene, vamos a, vamos a lograr. Entonces, lo que se puede hacer es, el que sí se pueda cantar ese tipo de música, pero respeta todo lo otro también. Eso es, eso es importantísimo. Nosotros tratamos de que se respete también la, 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 la otro tipo de música y que tú te puedas meter, decir cosas, pero cosas que realmente interesen, no nos siempre tenemos que estar, eh, dándole a la, a la cuestión del feminismo, o la mujer, o que tenemos que, podemos hacer otras letras y también, eh, sonar, eh, con esa, con ese ritmo tan moderno. Eh, Ángela, en el caso, en el caso tuyo, eh, la mayoría de los dominicanos, que conocemos tu trayectoria, nos sentimos orgullosos de compartir, eh, la nacionalidad con una figura que trascendió a nivel internacional, sobre todo, que fue una figura muy afine con Camilo Sexto, que fue a Villa del Mar, junto con Camilo Sexto, también recibió las ovaciones. Eh, realmente, con la muerte, sabemos de, 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 de algún distanciamiento que hubo contigo y Camilo Sexto, al final. Eh, pudieron hacer las paces, pudieron, eh, 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 compartir antes de su muerte de Camilo Sexto. Mmm, sí, y te, te comento algo. Qué bueno, qué bueno, me, me gusta que me lo, que me pregunte esto, porque a veces la gente, ay, es que como él, ay, es que la, como ya, no. Hay, hay una cosa muy, muy importante. Eh, con Camilo, eh, yo comencé en España a ser conocida, hice una, una, un musical que se llamó, Jesús Cristo Superstar. Eh, o sea, yo comencé a ser conocida, pero no comencé a que me enseñaran lo que yo sabía, ¿verdad? Yo, era un artista aquí, yo he viajado a otros lugares y tal. Entonces, yo no, yo no iba como, ay, a ver, si me dan una oportunidad, claro que yo necesitaba una oportunidad, ese tipo de oportunidad de hacer un musical como Jesucristo Superstar, que Camilo Sexto se, 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 se fijara en mí y me diera sus canciones. Él no daba sus canciones a, a todo el mundo. Es más, tú puedes mirar muchas mujeres, después de mí, hubo la oportunidad de que él diera algunos temas, pero él hacía los discos especialmente para mí. Entonces, mmm, hay cosas que tú dices, bueno, es que después de Camilo, no, no, no. Antes de Camilo, Camilo vio, Camilo vio en mí y otras personas vieron en mí el talento que ya yo tenía y que yo había mostrado en mi país, ¿me entiendes? O sea, yo no fui totalmente. De eso, pero usted trabajaba en la televisión española y era prácticamente una figura. También, que, o sea, yo antes de, 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 de estar, a Camilo lo conocí yo en, en el Señoras y Señores. Ajá. Mira, me gusta que me recuerdes eso. Yo hice Señoras y Señores antes, o sea, yo hice muchas cosas antes de llegar a, pero con todo y eso, puedo decir que yo me siento súper dichosa de haber sido la voz femenina de, de Camilo Sesto, porque él escribió canciones maravillosas que podía haberla dado a otras personas o haberlas cantado él mismo. Él, él me robó varias, ¿eh? Porque. ¿Cómo, cómo recibiste la noticia de su fallecimiento entonces? ¿Cómo fue? De hecho, queríamos. Mira, nosotros, nosotros estábamos cuando, yo creo que uno de ustedes dijo, como que había un alejamiento. Eh, a veces el maestro, cuando tú no lo mencionas mucho, o le dices, o tal, o ya te ve con otras, como que hay ese tipo de, ah, ya ella, y gente que pincha, que pincha, ¿no? Mira, ya ella no, no, o sea, claro que yo menciono a Camilo Sesto, lo menciono, lo mencionaré toda mi vida, pero no, si yo estoy hablando de Juan Carlos Calderón, no, no puedo meter a Camilo, y si estoy hablando de otro, o sea, no se puede. Entonces, ya estaban con ese tiquitiqui de que yo no, no, eh, Camilo, Camilo fue un defensor mío tremendo, me dio unas canciones maravillosas, y ese, en ese, en ese momento estábamos, yo no digo separados, pero sí, él hizo un disco, que es lo que sí voy a comentar, donde mostró todas sus canciones, y lo hizo con cuatro artistas, eh, no, eh, artistas ya conocidas, Marta Sánchez, no sé cuánto, tal, tal, en su disco de sus, no sé cuántos años, de no sé qué, yo no se lo perdoné. Sí, porque no estaba incluida usted en esa, en esa producción. O sea, no se lo perdoné, no se lo perdoné, y se lo perdoné, y él, y nosotros, la cuestión es que yo lo hice saber. ¿Cómo diría? No se lo perdonaste, pero se lo reclamaste. Sí. ¿Y cuál fue su, cuál fue su argumento? Mira, la reclamación fue, a mí, claro, todo el, el que estaba, un disco maravilloso con, 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 bueno, fue, tiró la casa por la ventana. Con calidad musical. Sí, y con calidad musical, porque había muy buenas cantantes ahí. Entonces, todos los, a mí me, me hablaban, oye, tú no vas a cantar en el disco de Camilo, tú no vas a estar en los no sé cuántos años de Camilo, ¿cómo va a ser tal? No, yo no voy a estar, a mí no me, hasta que me encontré como estoy con vosotros, y yo dije, no, y me parece muy mal, porque yo, todas esas canciones que se van a cantar, hay algo de Ángela Carrasco. ¿Y qué, qué te respondió él cuando le reclamaste? Que no, que yo, no, él no, pero los, los managers de él y tal, pero si ella ha cantado todo lo de Camilo, hay que darle la oportunidad, pero la gente no, no lo ha entendido así. Pero, ¿por qué, por qué usted entiende que, o qué pasó que no estuvo incluido en eso? ¿Por qué esa, esa exclusión, siendo usted una de las artistas que expuso sus canciones? Porque yo comencé, yo he comenzado a trabajar con otros, con otros autores. Yo no, o sea, yo cantaría toda la vida, yo cantaría toda la vida las canciones de Camilo, pero también tengo que hacer otras cosas. Pero no era, era como un poquito, ese, ese, no, ah, ya ella no habla. Ahora, no hubo un celo, un celo mutuo profesional ahí, que tú dices, bueno, si Ángela se va por otro lado es porque me ha abandonado. No, no, eso, eso no lo, ni allá en el cielo. Pero pregunto, pregunto, pregunto algo. ¿Estaría usted motivada, pienso yo, en hacer algún espectáculo o algún homenaje póstumo a Camilo, que fue uno de sus mentores y que le ofreció sus principales canciones? Bueno, sería, sería, sería muy bueno. Pero es que yo quitando, quitando diez canciones, yo todo lo que canto es de Camilo Sexto. Sí. Angelita, ya pasando a otro tema, nos gustaría que nos hiciera una ponderación sobre la actualidad musical. Estamos viendo nuevos ritmos, la juventud se ha volcado a todo lo que es el género urbano, pero, sin embargo, la balada permanece, continúa, pero nos gustaría que nos diera una ponderación cómo ve la industria musical a nivel mundial, cómo, qué te gusta, qué no te gusta de la música de ahora. Bueno, a mí me gusta la música, o sea, la música de ahora son cambios que tienen que suceder. Lo que no estoy de acuerdo es que se abandone todo lo otro, o que todo lo otro ya es de antes y ya no es importante. Yo creo que hay muchísimos, sobre todo gente, americanos, ingleses, no sé cuánto tal, que están cantando baladas maravillosas, baladas maravillosas de artistas que están cantando muy bien. ¿Qué pasa? Este ritmo, esta nueva tendencia, yo no voy a decir que es fácil. No, no quiero echarlo a un lado. Descalificarla. Se lo oigo yo desde que yo tenía abuso de razón. Y da, hermano, voy a cantar esta. ¡Una rocón habichuela! O sea, ok, perfecto, me parece muy bien, pero no se puede ya decir lo otro no. No sirve. Lo otro no, eso no se puede. Bueno, pero ahí viene un tema interesante, porque la gente da lo que tiene. Al final, si tenemos una juventud con poca educación, con poca formación musical, es difícil conseguir otra cosa que no sea eso. Bueno. Así que el gran desafío es formar. Formar. Así es. Formar. Esa palabra... Yo confieso que una vez, yo oigo mucha música, y confieso una vez que comienzan, veo un grupo de muchachos que están tocando, pero cuando... Me digo yo, este tipo sabe de música, es lo que pienso. Sí. Comienzan ellos a cantar, es un grupo cubano, y por el ritmo, el soncito cubano, y entonces el tipo canta, y después canta una canción, lo hacen como estilo canción urbana, dos muchachos. Y sabes que yo entendí con ellos una canción del social club cubano, del compay segundo, murió 100 años. Con ellos la entendí porque no entendía bien las expresiones de algunas palabras, que no eran más que provincias de Cuba, ellos cantando. Dieron una canción bellísima, pero obviamente los muchachos tenían educación musical. No, 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 es que... Por tanto, si hay educación musical, hay calidad. Son muy buenos, no, son buenos. Hay mucha gente de los que está haciendo que son buenísimos músicos. Lo que pasa, que esto es lo que está funcionando, yo lo entiendo también. Pero eso no quiere decir que todo lo otro ya no... No, pero... Hay muy buenos artistas. Hay mucha... La gente sigue haciendo buena música también, por otro lado. Hay muchos artistas ahí y en España hay muchísimos ejemplos. Está el caso de Diego Alcigala, está el caso de Silvia Pérez Cruz de Barcelona, que han revivido muchas canciones viejas. Sí. Y con un nuevo estilo, con nuevos arreglos. Que pudiera surgir esto, por ejemplo, en República Dominicana y bueno, en la misma España, hay muchísimos poetas, autores de canciones bellísimas. Muy buenos además. Que pudieran unas personas como tú ya, con la formación que tiene musical, hacer un proyecto. Pues para mí sería fenomenal. Y yo creo que una de las cosas que quiero hacer, por lo que les agradezco también esta oportunidad, es hacer eso aquí. El poder montar, así como lo tengo en España y tal, montar una academia donde se le enseñe... O sea, ¿qué te gusta cantar? Rap. Sí, pero puedes cantar rap, pero vamos a cantar esto otro. Hay gente que no sabe la calidad de voz que tiene, ni lo que puede hacer, porque las encasillan en una sola cosa. Yo he visto raperos y tal, que vienen donde a mí me dicen, ay, déjame darte un abrazo, porque mira, en mi casa solamente se oía tus canciones. Digo yo, ¿y qué te pasó? En el caso de la bachata y del merengue, Ángela, ¿se ve grabando un disco de bachata? Yo creo que yo tengo en alguna de mis discos, claro que sí. Es que la bachata, según la letra también que tenga, la melodía que tiene es maravillosa, pero la bachata es de hace muchos años, era como un bolero de... ¿Cómo se llama este chico? El que canta... ¡Ay, que nada, papi! ¿Tú es segura? Sí. ¿Tú es segura? ¿El añoñaito? El añoñaito es un bachatero. Pero lo que me gusta... José Manuel Calderón. Por favor. Claro que sí, que yo me veo. Una última pregunta, Angelita, y esta es una pregunta obligada. Si ha existido algún acercamiento con Juan Luis Guerra, ¿te encantaría grabar un tema con él? Juan Luis Guerra, o sea, es como decirle, tú quisieras, ¿cómo era, cómo se decía? A Dios comiendo arroz, algo así, a Dios muerto, ¿quiere pizza? No, claro que sí, no, claro que sí. Y nosotros somos grandes amigos, grandes amigos, pero todo tiene que venir de una parte y de otra. Exacto. Y que surja de una manera natural, ¿no? Sí, sí, no de que, bueno, entonces voy a hablar de dinero. Tienen que darle... No, 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 tiene que ser una cosa que venga... Me encantaría que él hiciera algo para mí. Y yo me encantaría cantar sus canciones. Eso no sea, todavía no sea... Como que no nos hemos encontrado así, oye, ¿me vas a hacer las canciones o no? Y él decirme, pero tú... No, nosotros somos amigos, nos queremos mucho, y bueno, y no se ha dado la oportunidad. Yo espero que ahora que yo voy a estar un poco más de tiempo por aquí, porque tengo muchas... ¿Qué tiempo va a estar usted ya en el país? Mira, y lo voy a decir porque creo que estoy en el mejor lugar para decirlo, ya que no se están... A mí me gustaría volver a mi país, pero no volver... Ay, volvió, se metió... No, yo quiero venir a hacer lo que yo estoy haciendo en otros lugares, lo que yo he hecho en Argentina con mi escuela, lo que yo... A mí me encantaría poder montar una escuela de teatro, musical, cantantes, tal, que toda esta gente nueva... ¿Qué necesitaría para hacer eso? Un lugar. Un lugar. Un lugar que ya no sea comenzar como desde cero, sino que se pueda aunar todo. Porque lo bonito es que si tú pones a alguien a cantar, le digas, no, pero no me cantes así, ni cantes... Eso es lo que yo hago en mi escuela allí. No cantes... No, tú tienes que hacer y te tienes que volver y tienes... Esto aquí, que es lo que me encantaría... Mira, gracias por darme la... Esto aquí, y no me roben la idea... Esto aquí es un lugar perfecto, porque aquí hay de todo. Lo único que falta es que esas salas grandísimas que hay se llenen de gente que baile, cante, actúe, haga cosas interesantes. Y que de aquí salgan grandes artistas. Pero en ese sentido yo te diría que aquí hay más espacios del que tú necesitas para hacer. No, y que el Ministerio de Cultura también, pues. Pero mira, el Ministerio de Cultura yo le agradezco, pero esto es una cuestión comercial. Y muchas veces te dan la oportunidad, sí, mira, te van o no. Pero esto es para que la gente venga aquí. Yo sé de muchos artistas que no se atreven a lanzarse al mundo de la canción. ¿Por qué? Pero es para decir, no, tú no vas a cantar bachata, tú vas a cantar... ¿Y por qué tú no le planteas, Juan Luis, una idea como esa? ¿Y por qué tú no lo planteas? Y por ahí pudieras ser la cosa. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por su participación aquí en Martina. La verdad es que estamos muy orgullosos de que nos visites, de que seas dominicana, que siempre hayas defendido la dominicanidad en tierras extranjeras, por tu talento que los mantiene. Así es que muchísimas gracias. Usted, amigos televidentes, despedimos a Angelita Carrasco, también despedimos el programa. Martina, nos vemos el próximo lunes. Mantenga usted la sintonía con el grupo de medios telemicro. Gracias. Gracias. Gracias.